Entonces, ahora con lo de García Luna se ha quedado callado, y no sólo él, sino los que lo apoyaron y trabajaron con él y le ayudaron, me llama la atención que cuando sale el tema de García Luna, Ciro, Gómez Leiva y otros se enojan, ¿dónde está la capacidad para rectificar?, ¿por qué la autocomplacencia? Y el gobierno de Estados Unidos tiene que decidir sobre esto. Acaban de resolver, me llamó la atención, lo de una denuncia muy publicitada de unos esposos divorciados que acusaban, la señora acusaba de maltrato y ya resolvieron los jueces, pero todo el proceso creo que tardó seis meses, o sea, el proceso judicial y lo de García Luna ya lleva años, está rarísimo, ¿qué no tienen información?, ¿por qué tanto tiempo? Entonces, esa es de las diferencias con Felipe Calderón. Bueno, estoy en contra de él por haber desatado esa guerra y por haber autorizado que se llevaran a cabo masacres, como se demuestra con los altos niveles, índices de letalidad en enfrentamientos.